Lectura del Santo Evangelio en San Juan, capítulo 10, versos del 22 al 30. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, ¿Hasta cuándo los vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias.